¿Sabías que Nehemias era un judío que servía como copero del rey persa Artajerges I? Cuando se enteró de la difícil situación en Jerusalén, incluyendo la falta de murallas y la opresión económica que sufrían los judíos, Nehemias obtuvo el permiso del rey para regresar a Jerusalén y liderar la reconstrucción de la ciudad. Cuando Nehemias llegó a Jerusalén se enteró de que algunos judíos estaban oprimiendo a sus propios hermanos judíos mediante la usura. La usura implica el préstamo de dinero a altas tasas de interés, lo que a menudo conduce a la explotación financiera de los prestatarios. Los judíos que estaban siendo oprimidos presentaron una queja ante Nehemias. Se quejaron de que habían tenido que empeñar sus tierras, viñas y casas para obtener dinero prestado a causa de las tasas de interés exorbitantes impuestas por sus propios compatriotas. Nehemias convocó a una asamblea y estableció un pacto en el que los prestamistas acordaron dejar de cobrar intereses a sus hermanos judíos. También acordaron devolver lo que habían tomado como garantía. Este pacto fue ratificado por la comunidad. Nehemias concluyó este episodio alabando a Dios por su justicia y orando para que Dios recordara sus buenas obras en favor del pueblo. Se enfatiza que Dios respondió favorablemente a Nehemias y al pueblo.